¡Suscríbete! Es largo porque ya estamos viendo que el capítulo es bastante largo, la verdad, a comparación de los anteriores, pero bueno, está siendo bastante emocionante, a la vez que difícil. Así que bueno, a ver cómo acaba esto. Vale, lo dejamos aquí en este mundo tan maravilloso. Perfecto. A ver. ¡No! Espera un momento. Voy a subir a ver si veo qué hay más adelante. ¿Estás bien? Sí. Oye, ahí está Kidman. ¿Con quién está? Con alguien un poco familiar, aparte de pesado. ¡Leslie! La tipa que llevamos persiguiendo bastante tiempo, desde que hemos empezado el capítulo 2, yo creo. Hasta ahora. Mira lo que he encontrado. Parece que funciona. Vaya, otro juguetito. Tú primero, yo te cubro. Yo también tengo uno, tío. Así que venga, vamos. Cúbreme, pero este ya. Pero ya esto empieza mal. A ver. Hasta luego. Venga, cerrellita. Y a quemaros vivos. Hostias. Vale, cúbreme, cúbreme, tío. Cúbreme, por favor. ¡Vamos! No, no, no. Eso es, tío. Lo más importante, cúbreme, que si no aquí yo... Salgan muchos tipos de estos, o si yo... ¡Adiós! ¡Vaya mostrengo, tío! ¿De dónde coño te has escapado, tío? Hostia, hostia, hostia. No parece que sea... Hostia, hostia, hostia. Cuidado, cuidado. Vamos, gigante, ven aquí. ¡Muerto! ¡Ah, no! ¡Está muerto! ¡Qué cabrón! Ahora sí. Ahora sí que sí. Muy bien. Bueno, 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 bueno. ¡Y va! ¡Que viene otro! ¡Hostia! Este está más loco. ¡Eh, tío! Hostia, hostia, hostia. Este parece que va a... ...va a costar. Espérate, 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 espérate. ¡Qué cabrón, tío! Toma, chúpate esta. ¿Quieres más? Pues toma otro. ¡Joder! ¡Eres un bestia, mi arma! ¡Puta, tío! ¡Qué carabía! ¡Está muerto, joder! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos a hacer puñetas! ¡Mierda! ¿No hay salida? ¡Buscaré otro camino! ¡Nos vemos en la estatua del caballo! ¡La estatua del caballo! ¿De dónde coño han salido estos tipos? Vamos a ver. El primero, bueno, es fácil. Porque no es muy complicado. Pero el segundo está un poco más loco. Está más enloquecido. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale, pero ahí no se puede hacer nada. Que da la sensación de que esta pared se puede romper, pero... No es posible, bueno. A ver. Ah, vale, eso es que se podía pasar por aquí. ¡Cojones! ¡Quéится! ¡Gracias! Gracias. ¿Esto qué es? Nota el cementerio. Vale, nos habla de Donna. ¿Qué remedio, tío? Otra vez aquí. A ver ahora. Esta vez hemos ido de forma automática. Vamos a ver con lo que sucede. El susto, la verdad, es que no llevamos anteriormente en este lugar. Fue un poco... mal rollo. A ver, por aquí no hay nada. Vale, entonces, ¿qué diablos hacemos ahora? Vamos... Vale, entonces, ¿qué diablos hacemos ahora? Vamos... ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, nos quedamos en cero Pero yo creo que lo más sencillo O lo más efectivo Diría yo, pues sería aumentar por ahora Los virotes estos, ¿no? Porque solamente Además son potentes porque los exclusivos y los demás Son muy potentes, pero Dado que solamente tenemos dos De cada uno de los tipos de virotes, pues Convendría mejorarlos Así que, uno más, ya tenemos ahí Muy bien, a ver, ¿y ahora qué? Salgamos, supongo No sé para qué hemos venido aquí, no entiendo ¿Dónde estamos ahora, tío? No te preocupes por mí Joder Ahí va Vamos, no te muevas Y pigió ¡Quéminio! Porque ya está Sí, sí, sí destino Sigue Y Y Vale Esto me huele a acertijo A puzzle Vamos a ver como es esto Para empezar Esto nos impide el camino Quizá deberíamos indagar un poco más A ver Pistas Tenemos aquí en la pared Tres, no Cuatro números Tres, cinco, nueve, siete Y los tres primeros están marcados Con una Con una especie de símbolo ¿Qué significa esto? No me suena de nada ¿Debería? Espera un momento Antes he notado algo A ver Parece que hay que bajar los sacrificios A los altares correspondientes Y el camino seguro se abrirá Cojonudo Vale, pues Vamos allá A ver Aquí he visto algo ¿Qué es esto? Ah, una estatua De las que nos suelta la llave Pues venga A ver Veamos Hasta que aparezca la otra vez la estatua esta Porque esto supongo que va de un sitio a otro Nada, sí Vamos a ver si podemos solucionar este mini puzzle Chicos, vamos allá A ver Tenemos tres, cinco, nueve, siete Y en las tumbas estas tenemos casualmente los números Siete Por aquí Este es el nueve Este es el cinco Y este el tres Y esto se mueve Joder, tío Como el rollo Vale, a ver Aquí está la estatua Espérate Vale Manos a la obra Chicos Vamos allá A ver Vale Vale Ya entiendo Bien La bolsa esta Cuando baja hacia abajo La tumba esta A ver un momento Espérate Sí, creo que sí A ver Ahora En teoría se tiene que levantar Se tiene que subir Tanto el cuerpo Como la tumba A ver Vale Genial Muy bien A ver Quizás Estas rayas Que tienen los números Es Vamos a probarlo Sí Vamos a pulsar solamente Vamos a ver Este por ejemplo Vamos a dejarlo abajo Tanto el cuerpo Como la tumba Vale En este también Bueno, aparte este No tiene palanca Ahora que me fijo No tiene la palanquita Para subir o bajar Bueno Este es el cinco El cinco Nos marca la raya En el mismo número Vale Pues también Este es el siete Vale Este es el que supuestamente Se tiene que levantar A ver Perfecto Vale Genial Si todo va bien Bueno, podemos cruzar Sin que nos espachurren Los pinchos No sé yo A ver Vamos a investigar aquí A ver si hay algo más Vale Vale, a ver Vamos a cruzar chicos A ver si hay suerte A ver, a ver, a ver A ver Perfecto Vale, ha funcionado Muy bien Entonces Solamente hay que levantar El número siete La tumba Que corresponde a ese número Y las demás Dejarlas abajo Las tumbas Muy bien Facilito No muy complicado Bueno A ver ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Vale, atención Porque esto quizás Esta nota sí es importante Nos pone ahí unos números 122,4 centímetros 28 kilos 28,2 Vale, a ver Quizás eso es una especie de pista o algo A ver Parece que sí Una pista de algo, a ver Porque además la nota que hemos cogido Corresponde con el nombre de estos dos tipos que salen ahí Muy bien Creo que vuelo a esos bichos Están muy cerca Uy, pues 10,3 4,5 centímetros 21,100 22,12 22,24 23,24 23,21 24,24 25,26 25,26 26,26 26,27 Bueno, tenemos visita ¿Esto qué coño es, tío? ¡Un perro! ¿Un perro transformado en qué? ¿Qué cojones es esto, tío? Hostias A ver, te voy a robar, ¿qué es esto? Otra nota A ver si pone algo más de estos números Ah, no, nos habla el perro, el perro guardián Que será este, supongo Bueno, vale A ver, entonces, ¿cómo termina esto, chicos? Este perro, pues, evidentemente ¿No está algún que otro susto? Saldrá, seguramente, de ahí A ver A ver, Chucho Tranquilito, venga Estás ahí muy a gusto tú solo ¿Por aquí? A ver Sí, es por aquí, vale A ver, a ver que ha sido eso A ver, ¿qué cojones ha sido eso, tío? ¿Puedes abrirla? Lo sabía Estaba claro Estaba muy claro Vamos, que va a salir Vale, tío, venga Tranquilo A ver Como demonios Estaba maté a ti Chucho ¿Dónde estás? Ahí estás Hostia, pues, salta Puta, tío ¿Tú qué cojones El perro eres tú, tío? ¿Quieres guerra? Chucho apestoso Muérete Que nos mata Que nos mata Que nos mata Vamos, jerenquilla Vamos, vamos, vamos Qué perro, tío Nunca mejor dicho Hostia puta No, no, no Sin munición ¿Muerto? A ver Vale Bueno No se rinde ¿Qué pasa? Se me han caído Las gafas antes Mierda Vale No pretenderás Que vaya por las gafas Tío Venga ya Joder, macho Me voy a jugar la vida Por unas putas gafas Esto es ridículo Vale A ver Cuidado ¿Dónde están las gafas? Allí están Vale Salen marcadas Vamos, 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 vamos Vamos, pilla Bien Vamos, chucho Ya no sé Ya no sé, tío El hecho de que tú no me veas Yo sí te veo Es que le dicen que no te vea yo Vuelve antes de que te encuentre ese bicho Vale Toma, tus gafas Lo siento Lo siento No solo es cuestión de no poder ver Es para sentirme normal No pasa nada Ahora vamos a buscar a Kidman Joder, Joseph Todo esto por unas gafas Es que sí, tío Para matarte En serio Casi me devora Un perro carnívoro Con unas putas gafas Ridículo Ridículo Por donde se mire Pero bueno Ha salido bien Perfecto A ver si no nos hace Alguna jugarta más El tío este Vale Nada por aquí Nada por allá Pues venga Adentro Capítulo 6 Completado Muy bien Bueno Ha sido largo Ha sido bastante largo Este episodio Pues nada Próximo capítulo Capítulo 7 Vamos a ver cuál es El guardián El guardián El guardián La gafas Ha sonado cerca Ha sonado muy cerca Muy cerca eso Y ese tipo de grito era Leslie Míralo Además está ahí con la paranoia Tienes que quedarte conmigo, no hay otra opción Oye, Joseph ¿Estás bien? No hay salida, tío ¿Por dónde coño es? A ver Vale Sebastián ¿Alguna vez has tenido ganas de saltar? Desde una ventana O cuando llega el metro Imagínate Que tienes esa sensación durante un minuto Luego dos minutos Ya lo has superado tres veces, Joseph Estás aprendiendo a pararlo No me escuchas Pararlo no es lo que me preocupa, Seb Me preocupa No querer pararlo Algo en mí quiere convertirse No sé por qué No logro entenderlo Es muy profundo Es como un instinto Cada vez más fuerte Espera Espera ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé por qué No sé por qué Pero que cojones es este tío Ese tío tiene poderes o algo Flipante tío Flipante Bueno, capítulo 7, vale, ya estamos aquí Muy bien Ya empieza, ¿dónde estás tío? Más me vale encontrar a los demás No vas a durar ni un asalto tío No vas a durar ni un asalto No vas a durar ni un asalto tío Vale, a ver, tenemos un montón de De piezas de estas para Crear virotes, vale, pues vamos a crear Un eléctrico, por ejemplo A ver Vale Bien Explosivos no tenemos ninguno Vale, pues Como son los más, como son los más potentes Vamos a crear también unos cuantos Hostias A ver ¿Qué se aproxima? ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? Hay alguien Es un infectado Vale, a ver Venga Venga, 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 venga Joder Que mal ahí Hostia puta tío Bueno Venga 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 L surveys Excelente Venga Venga ¡Suscríbete! A ver, esto es grandísimo, tío. Aquí te pierdas con una facilidad. Vamos, tremenda. A ver, ¿esto qué es? Más munición. Vale. A ver. Una puerta. Está flojo. Esto no es. Litografía antigua. Litografía arrancada de una puerta de piedra de la que hacían las peces de llave. Anda. Vaya mecanismo tan chulo. Bueno, a ver. Otra nota. Socorro. Esos golpes metálicos. Viene. Corro, pero me sigue. Dios mío, ayúdame. Ayúdame. Vale, tío. Si no estás, ¿cómo te voy a ayudar? Oh, una llave. Muy bien, ya tenemos dos. Vale, por aquí no es. Me da vuelta. A ver. Vale, punto de control. Eso es que ya vamos bien. Vamos bien según se mire. A ver. Dios mío, tío. Dios mío. Dios mío. ¿Qué era eso, tío? A ver. Ajá, vale. Las piedras entonces hay que colocarlas aquí, que son tres. Vale. Pues nada, nos quedan buscando otras dos más. Vamos a por ellas. Esta vez voy a pasar de entrar aquí porque no... Aparte no tenemos... Bueno, sí, tenemos dos llaves, pero vamos a dejarlas para... Para otra ocasión, chicos. Vamos. Vamos a seguir y ya está. ¡Ah! ¡Ah! ... Pinchos. Y una palanca Hmm, esto me huele mal Vamos a ver si pulsamos esto Igual es una trampa Vamos a ver si pulsamos esto A ver, teniendo en cuenta que esto baja Y por aquí no se puede hacer mucho más, ¿verdad? Porque no sé si se podrá No sé, coger cosas, pero Esa cucaracha Ese adulador que vive de mí Y se aprovecha de mis investigaciones Debo averiguar Cómo consiguió la combinación de mi caja fuerte Pero ahora no hay tiempo para eso Me falta poco Debernos daros jamás Son míos Son míos Mi único camino Quien vuelva a abrir esa caja fuerte Lo pagará caro Vale, sí Aquí no Aparentemente no hay nada No hay nada de nada Anda, mira, sí Una estatua Vale Genial Entonces, a ver Por aquí No se puede ir por ningún otro sitio A ver, por aquí No, sí Por aquí sí Vale Mierdas ¿Qué ha sido eso? Ah, nos han encerrado Muy bien Vale Mientras que eso no nos Impida seguir A ver Aquí hay un cable Venga A quitarlo A ver Veamos Tenemos aquí una caja de pinchos Esta Y tenemos aquí dos palancas Las cuales Si se pulsan Quizás Bueno, pulsar Como demonios Vamos a pulsar Aquí Las palancas Quizás Disparándolas Vamos a probar A ver Bien Muy bien Vale Vale Ahí va Hostias Este es nuevo, tío Acuérdate ya Debe de ser una trampa Una trampa Puh Efectivamente Una trampa Quizás Si bajamos ahí Eso se activa Y nos clava Ahí en el suelo Nada, nada A ver por aquí Vamos a ir por aquí A ver si por aquí Se puede hacer algo A ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá Vale, tengo una idea Verás ¿Dónde está aquí la palanca esta? Está en el otro sitio A ver Ven aquí Majete Ven aquí Que te voy a clavar en el suelo Con tu permiso A ver Venga, sube Vamos, venga Se ha visto más rápido Mi arma Vamos Vamos Vale Venga Venga, da la vuelta Venga A la de una A la de dos Y a la de tres Bingo Ahí te quedas Bonita forma, chicos Bonita forma de ahorrar munición Muy bien Solamente era uno Si hubiese un venido más Pues sería mejor, ¿no? Pero En fin A ver Nos hemos tapado con una puerta No se abre Nada A ver Porque es que esto tiene bastantes salidas Muchísimas salidas Y salir de aquí Me va a costar A ver A ver por aquí Vale Por aquí sí Muy bien Venga Hostias Anda Tenemos más Visitas Pues Ya sabéis lo que toca Chicos Para ahorrar munición A ver Nada fácil Verás Hala Hace puñetas Tienes más Joder Venga Subir 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 Que tenéis los segundos contados Vamos Tío Venga Los he visto más rápidos Joder Vamos Venga Vamos Venga Eso es Vamos Venga Vamos Chiquillo Vamos Allá voy Venga Nos va a doler Joder Joder ¿Tú qué? ¿También quieres ser clavado ahí? ¿Con tus compañeros? Pues venga Vamos 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 Pasa Va Va aliando Muy bien Eso cumplirá A ver A ver A ver Vale, vale, sube, sube, sube Que no me fie, tío, no me fie Esos pinchos se bajan, seguro Pero si puede ser ya, para evitarme aquí Me gasto la munición Ahí va No puedo salir Mierda, tío Joder, no te cuares Me des, no efectes Es que era eso Venga, sube, que te voy a quemar con este Ay, que torpe, hay que torpe eres, tío Joder, por Dios Vamos, venga Así mejor, muy bien Si me dejáis algo sería ya, vamos, perfecto Pero no ha habido esa suerte, bueno A ver, aquí está la palanca esta Que es la que baja los pinchos Pero va a ser difícil aplastar a este con los pinchos Sí, vamos a intentar matarlo normal y ya está A ver ¿Por qué por detrás? A ver Con un ataque furtivo No, no, va a ser imposible A ver, a ver, a ver No, no se puede A ver, chiquillo, date la vuelta Vamos, tío, vamos Te estoy esperando, detrás tuya Este tío es tonto Vamos, hombre Eso te quítame la cabeza, tío Quitarte la cabeza para que me veas Hola, ¿ah lo? Vale, segunda piedra Perfecto Nos queda una Nos queda una y a saber A ver qué es lo que viene después Vale, encaja Perfecto Solo queda una Muy bien A ver, por aquí no sé si hemos ido antes Creo que... Ah, no, por aquí no hemos ido Suscríbete 裝備 Escríbete No se para No se espera Cerroll Todo Todo T recuerda Even Lo Tod 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 Vamos, venga Mira que sois lentos, vamos tío Estoy enfrente tuya Soy tuyo, soy todo tuyo, venga Hostia Eres un guarro, tío No es estúpido No sabía, joder No, 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 mierda Quizás si Si disparan esto quizás explota A ver No cuñetas, ala Buena trampa No, 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 mierda A ver Y no te mueres ¿Verdad? Joder, tío ¿Qué forma más graciosa de morir tiene este bicho? Hostia puta Se ha movido la caja Se ha movido la caja Sí, sí, sí Hostia, qué mal rollo, tío Bueno, es una caja De ahí no creo que pueda salir nada Aparentemente A ver, por aquí se puede bajar Vale Pero en lugar de esto Vamos a ver Vamos a hacer que No sufran estos tíos Venga A los pinchos Ahí viene ¿Y esto qué es? Una trampa A ver ¿Y esto qué hace, tío? ¿Estás vivo? ¿Estás muerto? ¿Qué haces? ¿Estás bailando? ¿Qué coño haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es igual, tío Te da un chungo o algo Venga, muérete ya Joder Vale, hacia abajo todo el mundo Venga Dos pa' adentro ¿What? ¿Y eso qué coño es, tío? Es la caja Pero va a salir un tío No entiendo nada Vamos, Sebastián No te mueras Venga Hostias Prísame, tío Que vas a salir Más rincones Coño es, tío ¿Qué voy a salir? Ah! ¿Qué voy a salir? ¿Qué voy a salir? ¿Qué voy a salir? ¡Suscríbete! Mira que sois pesados Por favor Vamos, vamos Sebastián, vamos, cruza Bien, vale, a ver Aquí está la bomba esta, vamos a aprovechar Venga Acercaros ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué poco ha faltado esta! ¡Qué poquito, chicos! ¡Qué poquito! Vale, a ver, está claro que esto es una trampa Una trampa de tierra Porque normalmente las trampas están En el aire Vamos, pegarse a la pared, pero más arriba, ¿no? Y esta no Ratas Ratas que se han escapado y podrían haber comido a este Van a hacer gasar balas Pero mejor que no Vamos a dejarle aquí que sufra un poco este Mala, tío, venga Y te cunda Buen viaje Cuidado, cuidado, cuidado Pasa, 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 bien Vale Y te cunda Tves loide ¿Qué pasa? Y te suena Buen viaje B Joy Y con Ajá, aquí tiene que estar la última piedra A ver Vale Estupendo, ya podemos seguir entonces Ya podemos colocarla aquí Y bueno, a ver lo que pasa Vamos a ver, vamos a colocarla Vale, está muy oscuro A ver, aquí, por aquí, cerca había Sí Un cristal de estos que nos lleva al mundo mágico Vamos a aprovechar y vamos a guardar Vamos a, aparte de cortar Bueno, antes de cortar, mejor dicho Vamos a abrir Con las llaves Dos cajones No sé si tenemos dos llaves o tres Creo que eran dos A ver Tres Vale, a ver La silla, que susto, coño Veamos, que esconde este Este cajón Munición de qué De escopeta No, a ver De rifle, creo Sí Vale Este otro esconde Gel, gel verde ¿Cuánto? 5.000 A ver Vale, no está mal Bueno Nos hemos repuesto un poco de todo Munición Y gel verde, vale A ver Veamos, que podemos mejorar Vamos a empezar viendo las físicas Mabilidades físicas A ver Es que esto cuesta muy caro, tío La última Mejora de salud Es que es carísima 25.000 Vamos a aumentar Mejor, sí La recuperación por la jeringuilla Más vida, vale Vale A ver Vale Vale, munición de escopeta Bien Y ya está Y ya está Bueno Pues nada Fin del episodio Chicos Fin del episodio Episodio 7 Si os ha gustado Puedes comentarlo Vale El siguiente capítulo Pues será La La segunda parte De este episodio El capítulo 7 Aún no lo hemos acabado Así que El capítulo siguiente Será la parte final De este episodio Así que un saludo Para todos chicos Gracias a los que me seguís Como siempre Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video